Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Unidos en oración. Todopoderoso y eterno Dios, en este lunes, inicio de una semana, queremos, Señor, entregarnos a Ti. Queremos, Señor, entregar nuestras vidas a Ti. Entregar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Entregarte, Señor, esta semana. Entregarte todas nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros seres queridos. Te entregamos a este mundo. Te entregamos, Señor, a toda la humanidad. Te entregamos nuestra fe y te pedimos, oh, Jesús, sembrador, sembrador de la semilla de la palabra de Dios. Te pedimos que en esta tarde tú prepares nuestra tierra para que seamos esa tierra buena del que habla el Evangelio. Que la semilla de tu palabra, como dice el profeta Isaías, caiga sobre nosotros como cae la lluvia y la nieve y penetre, edifique, germine y nos haga dar frutos y frutos en abundancia. Oh, Espíritu Santo, danos el entendimiento, la ciencia, la sabiduría para poder interpretar, entender y procesar en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos que nos conviertas, oh, Señor, en esa tierra buena, en esa tierra fértil de donde tu palabra, que es la semilla de tu amor, pueda germinar y brotar y ser luz y sal para los demás. Padre, te pedimos por todos los enfermos en esta tarde, especialmente por nuestro hermano Milton. Te damos gracias, Señor, por su mejoría. Te pedimos por Alejandra Mazariegos. Te pedimos, Señor, por Pepe Rodríguez. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, para que tú estés con ellos. Los protejas y los bendigas. Padre, te pedimos por toda la niñez para que tú cuides a los niños y guíes a los jóvenes. Bendice los hogares. Protege nuestros trabajos. Cuida de cada uno de nosotros. Sé con los viajeros y sé con cada uno de nosotros para que podamos, Señor, llevar la semilla del perdón, de la reconciliación, del amor a toda la humanidad. Te entregamos esta semana como te entregamos nuestras vidas, confiando siempre en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad, sobre tus seres queridos y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Y a la vez, tú ya viviste.